Hola, somos Caim, Pahuet y Dolo y los tres formamos el grupo Pastora y queremos presentaros nuestro nuevo disco que se llama Pastora Remixet y son remezclas que nos han hecho Cat Complex y Sidechains. Por un lado pues está Ángel que ya ha participado activamente en el grupo varias veces y ha cantado en algunas ocasiones o ha ayudado a hacer composiciones y luego Ángel también nos presentó a Sidechains, estuvimos escuchando y va por la misma onda de lo que decíamos de la escena francesa. Hemos remezclado grupos españoles como Méndez, DeLorean y unos ingleses que se llaman RGBs. A la hora de buscar el formato que queríamos de Remix, teníamos claro que no queríamos pues coger las canciones y añadirles un chumba chumba, sino que estuvimos pensando en estilos, nos fijamos un poco en la escena francesa. Hay un grupo que ha marcado muchas generaciones, la hora de electrónica que se llama Daft Punk. Musicalmente es lo que más nos une a los dos, Daft Punk, somos fanáticos totalmente. Lo que pasa que en el disco este no hemos ido solo a hacer estilo francés ni Daft Punk, sino un poco un repaso de nuestra generación, que han sido los 90, que pues desde Chemical Brothers, Prodigy, Orbital... Bueno, el disco se presenta en febrero y empezaremos la gira a la vez que el disco. Se va a hacer un par de presentaciones en Barcelona y Madrid... En la parte que vamos a hacer de los directos sí que podemos ir jugando con los efectos, poniendo melodías encima, disparando voces... Se entiende que va a ser pues un directo más electrónico y más cañero. Se plantea un poco un espectáculo más tecno, también visualmente. La imagen va a ir muy acompasada con los bombos de la batería y las cajas. Se introduce bastante más 3D. Cuando yo voy a un directo él, seguro que también, me gusta pasarlo bien, o sea, estar ahí, no estar siempre como un espectador, sino... Y bailar es una de las maneras que más interactúa. Para desahogarse y despreocuparse de todo. Para disfrutar, sí, dejar de pensar en los problemas y pasarlo bien, ver a los demás, sonreír, sonreír tú, bailar... Poco a poco el directo nos ha llevado a sudar, a bailar, a tener ganas de... Es que es cuando lo pasamos realmente bien. Cuando más transmites, cuando notas el feedback con la gente y tal, es cuando bailas, cuando los otros bailan, cuando hay como... Un intercambio de fluidos. Es sudar las penas.